¡Venga! 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 XTCE o Xara Tuning Club España. Los comienzos. Pues estamos hablando de una época en la que el fenómeno del tuning estaba en pleno auge. 1999, el estreno de A Todo Gas, Fast & Furious, que fue una revolución para toda aquella juventud que formábamos parte de aquella generación de fanáticos por el motor. Y que desde luego la película lo único que hizo fue amplificar. El límite solo estaba en el presupuesto, lo que te pudieras gastar, ni más ni menos. Y bueno, nos juntamos en aquellos grupos de MSN, que eran como las plataformas de hoy en día. También recordar que estamos hablando del año 2000, 2001, 2002, en los que internet prácticamente era anecdótica. Las páginas a la hora de cargarse eran... Tardaban, vamos, recuerdo una imagen, una fotografía que para cargarse podía tardar tranquilamente un minuto. Dependiendo de la velocidad que tuvieras contratada de internet, increíble. Era una época muy... bueno, estaba todo por descubrir. Estábamos empezando, estábamos ilusionados. Creo que cuando íbamos en una zona como esta para aparcar, era uno ponía, le daba el freno en la mano y éramos... Todos. Correcto, correcto. Freno de mano porque no tengo pelo. Empujando aunque sea. Y era eso, era uno la hacía y ya está. Ya estábamos todos. Venga, venga, venga. Y luego si hayan visto que se quiera la vuelta. Esa, ahí, ahí. Mismo motor que el mío, pero claro, lo típico de hacer mi coche. Uno lo aprieta más. Tú quieres ganar, primo. Y digo, hombre, pues... Claro. Y me dice, déjame el coche. Sí, sí, sí. ¡Vom, mom, 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 mom! ¡Oh! Sí, sí, sí. El apretarlo más o no. Claro. ¿La corta o la corta? ¿La corta o la corta tu coche? Sí, sí, sí. En la de Córdoba. En la de Córdoba, claro. Y yo veía todo que llegaba y decía, uuu, uuu... La aceleración. Claro. Esa conservación. Sí, sí. Había que volver, luego, ¿eh? Había que volver. Llegué yo y salía hasta fijaos de ruedas. Eso sí. Y tenía tanto par que al meter de segunda saltó sola. Yo tuve otra que pisarlo. Y encima, gané, digo, si hubiera entrado bien, no hubiera bajado el tiempo más. Claro. Pero era eso. Era dándole lo ves, digo, y vas chillando ruedas, digo, ¿Pero esto que es prueba de aceleración o no? Hay que darle. Si no le das, no... Para que te des cuenta, o sea, quedadas de distintas ciudades, pruebas de aceleración, incluso que estuvimos con cursos de audio, de cara a audio, tal. Y con seguridad, siempre avisando a las autoridades, a donde estábamos, cortando rotondas, cortando tráfico... Nadie, no sé por esto, estamos aquí. Calla mucho. Más por el retrovisor. Viene todo el mundo, y el del walkie que iba al último, tranquilos que no sé qué, estamos ya llegando al cruce de no sé qué, pero claro, éramos, a lo mejor, que sé, 15 coches, yo que sé, un montón de coches, ¡ah! tranquilos, tranquilos, que ahora vamos a ver! porque siempre se organizaba de manera que tanto por supuesto el primero como el último se hubieran donde iban. En caso de que hubiera un corte, yo me acuerdo en Zaragoza puteando a todo dios, porque es que no dejábamos 5 centímetros con el delante y si se ponían rojo da igual, vamos tirando todos juntos a la vez. El que vaya a salir del cruce dice que no paran. No me acuerdo a la de Zaragoza, la de Zaragoza era tremendo, los que éramos y por medio de Zaragoza. Yo era saliendo de fotocomercial aquel, luego me dejaban salir, yo donde la pasé mal fue la carretera de la columna de Madrid, porque si, 15 coches fue mucho, pero aquel día me parece que eran 32 coches, o sea que yo iba cagado, si era alguno por ahí no se lo conozca ni lo corría a él. Sí, pues es lo que decimos, los GPS. Ahora cualquiera tiene en el móvil, un Google Maps o... Nada, nada. Antes no, eh. El tontón, yo creo que no, eh. El tontón cuadradito este, eh. El tontón cuadradito este, eh. Los tontos estaban salidos todos. Había mucho tonto, mucho tontón. Ya, ya. Yo iba con mi guía Michelin, abría las zapas, así, marcabas con el rotu. ¿Con qué recuerdo me quedaría? Hombre, por supuesto con el de las quedadas. Es que estábamos realizando homenajes a Carlos Sainz en Madrid, allá por el 2004, cuando se estaba retirando del mundial de rallies con Citroën, con aquel famoso Citroën Shara Kid Car, y estábamos ahí en Madrid con su representante, que dio la casualidad que aquel fin de semana no podía atendernos Carlos Sainz padre, porque estaba en los campos elíseos realizando un homenaje que le hacía a la marca francesa, cerrándole todos los campos elíseos para él, y para Citroën, por supuesto, para que se exhibiera y homenajeara la marca francesa. Y recuerdo que el representante nos dijo, estoy seguro que si se lo hubierais comentado a Carlos, y más siendo un club monomarca de Citroën, y en este caso el Citroën Shara, podríais haber estado allí con él, celebrando el homenaje. Seguro que le habría encantado la idea. Pero también la hermandad esa que hicimos entre nosotros, porque es difícil de explicarlo, es un sentimiento que con palabras cuesta explicarlo. Tener en cuenta que éramos muy jóvenes, estamos hablando de hace 20 años. Las cosas estaban empezando, pero la ilusión, no la quitaba nadie. La idea surge de Patricio y mía, que yo en el argot, en el mundillo, era conocido como Maxi Ruiz. Todo el mundo me decía Maxi. Y bueno, estábamos allí un día, se puede decir, chateando, navegando, foroando por el foro. Y dijimos, oye, esto tiene que ser más grande, porque está creciendo a un ritmo. Tener en cuenta que el Citroën Shara era uno de los vehículos, para aquella juventud, más vendidos en España. Tenías luego la gente que se lo podía permitir, los Golf, los Leones, MK1 de la época, pero el Citroën Shara se vendía y mucho. Entonces teníamos una de, se puede decir, socios, que no eran de pago en aquel momento, pero una de socios, una cifra muy, muy, muy elevada. Así que nos echamos la manta a la cabeza y dijimos, vamos a crear una web, vamos a crear un espacio común, más currado, con una página, con algo de más calado. Y entonces surge ya lo que es su página creada por un diseñador web de la época, su dominio ya que pasamos de www.xtc.tk a www.xtc.net. Y bueno, tuvimos que empezar a cobrar una cuota de socio, con una serie de ventajas por ser socio. Y aparte, el poder disfrutar de un merchandising, llaveros, pegatinas, parasoles, etcétera, etcétera. Mechandising de Citroën Sport, que teníamos un acuerdo con ellos. Y bueno, también talleres asociados, dependiendo de la zona, que nos hacían descuento. Bueno, lo típico, que para aquella época pues era muy novedoso. No me quiero imaginar hoy en día con las redes y demás, y los patrocinadores, y toda la historia, lo que podríamos haber llegado a hacer, la verdad. Porque a nosotros nos pilla muy de cerca, muy al principio. Lo que hay ahora, hoy en día, no tiene nada que ver con aquello. Yo me acuerdo que, para que te pusieran un banner en la página y te patrocinaran mínimamente, lo que se pagaba era ridículo. O sea, es que ni merecía la pena. No es como hoy en día, que dependiendo de la marca, se involucra y mete dinero, mete mucho dinero. Entonces, pues bueno, nos tocó los principios y así es como comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya lo habéis visto, cuánto hacía que no nos veíamos, un montón de años, sin embargo, yo más, porque vosotros se ve que en Barcelona os habéis cruzado alguna vez, pero yo más, yo nos veía en las redes, os seguía alguna vez, a él nada ya, a él lo perdí, a él lo perdí, en las redes sí que os tengo a vosotros, pero si os habéis fijado, ha pasado mucho tiempo y hay cosas que se quedan ahí grabadas y te las llevas, Sí, 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 ya a ver si encuentro las fotos de esas, tío, de la inauguración de la tienda, aquello sí que fue bueno, eh Es que aquello, ya digo, es que Vilanova era nuestra aquella tarde noche Sentamos todos los coches, paseando por la playa, y coche en plena de carteles de la inauguración de la tienda, parecía que yo, que parecía que el presidente iba a venir a Vilanova, madre mía Bueno, a ver, hay que tener en cuenta, claro, tú lo estás diciendo, pero no sabes Una tienda en la época, de recambio, sí, sí, una tienda tuning, sí, sí Eres un adelantado de la época Sí, la verdad que sí, porque creo que en Vilanova habría una Sí, sí, pues había, no sé si había, había tiendas como Aurgy y todas estas, pero eran tiendas pequeñas también como yo, con taller, tal, pero yo me especifique en tuning solo, al pormenor, y aquello estaba muy bien, porque te venía el típico, porque igual que vendía un mecherito con una llanta arriba para el coche, te vendía un spoiler, ¿no? O sea, una llanta gigante, pero claro, era especializarse mucho, mucho, y estaba bien, estaba muy bien, la verdad, la gente te venía a preguntar Con los márgenes, sí, sí, yo conseguía, la suerte es que abrí con, por ejemplo, con la empresa Select, que fue cuando le puse a las míos, los amortiguadores, Select y tal, me hacían descuentos y le compraba a ellos mucho producto y tal, y siempre conseguía mejor precio con ciertas marcas Pero luego había otras cosas que te venían, te pedían algo más específico y que tenía yo de ganación 5%, o sea, era mínimo, mínimo, era muy complicado, muy complicado Sí, no, en pequeño negocio, y en sectores que son tan específicos, es complicado, que salgan adelante, bueno, de hecho, duraste... Un año, un año Un año, fue abrir una marca grande, con taller y descuentos, que actualmente todavía está, y es lo que es Te hundió, te hundió Yo tenía de escaparate mi coche, yo ahora lo aparcaba en el carga y descarga enfrente de la tienda Que un día tuve que salir corriendo, porque estaba la grúa cargándolo, también, por cierto, eso no lo había contado Y le dije, perdona, es el de la tienda, acabo de aparcar un momento, que venía a buscar una cosa, cojones, llegaba toda la mañana ahí Pero, claro Bueno, y luego los viciados del audio, ¿qué? Porque tú eras un viciado del audio Una pasión, ¿no? Sí, sí ¿Cuánto te gastaste en el equipo? 6.000 euros 6.000 euros Solo En el segundo 9.2 Sí, sí 6.000 euros, estaba hablando del año 2.000 y poco Correcto 2.000 Sería un equivalente a 10-12 de ahora Como está el coste de la vida ¿Y qué llevabas? ¿Etapas o etapa? Llevaba dos etapas de resistencia, dos subwoofers de 15 pulgadas Una batería de gel atrás, solo para alimentar eso Claro Madre mía La radio, la Bremen, la Daupunk Bremen, que esa era un pepinazo también Era una pesada La verdad que era casi 150 decibelios, ¿no? Bueno, de hecho, no llevaba reforzada los cristales Los cristales y toda... Todo lo que es el... La tapicería interior después, ¿eh? Todo atornillado, porque la grapa se rompió Claro, se salió rompiendo y la sigue atornillando ¿Os acordáis de aquellas pruebas de graves? Yo estuve en Roquetas Fui a la Marchi Tuning Show que se hizo en Plaza España Fui ahí a competir y dio 147 decibelios El que más di sin ser profesional Amater, digamos Sí Sí, me acuerdo que empezaron los que... Tú decías, cualquiera se mete dentro ahí Algo que ya se ponía, ¿eh? Había un póster que... Qué pasa, tío Bueno, hablar del final, la verdad es que... De por qué acaba todo, cómo acaba y demás... Yo creo que no debe ser objeto de este vídeo, sinceramente Eh... Bueno... Sucedieron una serie de cosas Y no... No es el objeto de este vídeo Incluso daría para otro vídeo Pero realmente... El motivo de este vídeo es celebrar los 20 años De algo que consideramos que fue muy grande en este país Y nada más Yo creo que... Sobra hablar más de ese tema Eso ya forma parte del pasado Y como todos los recuerdos tristes... Porque fue triste... Ver el final de esa criatura que has ayudado a crear... Eh... Se queda ahí en un cajón... Así que creo que no... No hay nada más que comentar ¡Viva! ¡Casi me caí tu barranca aquí abajo! Y además, a uno le hicieron algo de sorpresa en el coche. Yo no quería decir nada, pero... Para recordar más. Yo estaba con eso en la cámara también. ¿Dónde estarás? Ese vídeo no sé si lo digo a TV. Creo que lo tengo por ahí guardado. Lo mismo lo subo. Lo mismo lo subo a una parte ahí que se vea el acto delictivo. Aunque haya que haber prescrito ya, pero... ¡Oh, Dios! ¡Eso no lo habéis ganado! ¡Qué cabrón! ¡Hemos abierto el coche del preci! Que le va a dar un... Mañana le va a dar un infarto. Oye, eso te lo enseñamos tres meses pasado todo esto, eh. ¡Cuidado que te zafas! Oye, ayudadlo, que le va a dar a Guachiquillo. Coño, que le va a dar a Guachiquillo. Coño, que le va a dar a Guachiquillo. Oye, no se embaléis tanto. Ay, la farola. No, no, tranquilo, tranquilo, no. No, pero dejárselo bien apartado, hombre. Con la farola o no, claro. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ostias, espera que no se quiera el cierre! ¡Ostias! ¡Espera que no se quiera el cierre! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Cállala! ¡Cállalo por aquí! ¡Ponle el parasol, ponle el parasol! ¡No, no! ¡No, no, hombre! ¡Qué pasa con nosotros! ¡No, padre, no, padre! ¡Qué susto! ¡No, padre, no, padre! ¡Ah, no, padre! ¡Ah, no, padre, no, padre! ¡Ah, no, padre! ¡Eh, padre, no, padre, no, padre! ¡Ah, no, padre, no, padre! ¡Прíhали dos, buenos papás! El pródromo para llegar a allocated a la necesidad de que tengas casi o menos que se viaja sobre esta casi hoje, a alguien entenderse lo壮 incorrecto. ¡Ah, no, demonios puede tener cuando nuestro susto! ¡Ah, ore, madre de las COVID was inac competing para otros qui,